A pesar de los cuentos A pesar de todo lo que dicen La gente que siempre me maldice A pesar de todos mis problemas Sigues inspirándome poemas A pesar de todas mis locuras Tus manos conmigo están seguras A pesar de alguna vieja herida Yo voy a quererte de por vida A pesar de que vivo cantándole el amor Por canción yo recibo de tu piel el calor A pesar de las cosas que ya me perdonaste Tú me sembraste rosas y rosas cosechaste A pesar de todo el que nos mira Siempre nos hablamos sin mentira A pesar de mis complicaciones Este amor no tiene vacaciones A pesar de antiguas aventuras Tú disfrutas con mis travesuras Somos como amantes escolares A pesar de todos los pesares A pesar de todo el que nos mira Siempre nos hablamos sin mentira Siempre nos hablamos sin mentira A pesar de mis complicaciones Este amor no tiene vacaciones A pesar de antiguas aventuras Tú disfrutas con mis travesuras Somos como amantes escolares A pesar de todos los pesares A pesar de todos los pesares ¡Gracias!